En cuestión, ni el trabajo, el trabajo en absoluto, lo que nos perdura es la capacidad de conseguir ingresos referidos a este presupuesto. Los ingresos que tú puedas obtener por otras vías, yo ni los conozco ni los sé, porque si hay algo ahí que no funciona bien, es que no lo sé. Es que no es mi formación, que no lo sé. Y ya, para que añade, y desde luego me entiendo, me tienes que contestar, porque para eso estoy acudiendo, que no se hubiera contestado a la ninguna de las cosas que he dicho, que no se hubiera contestado. ¿Verdad? En fin de la primera línea, en fin de la primera línea, pero ya estoy acostumbrada a que no se hubiera contestado. Lo que me sorprende yo es que se me diga que miente. Mira, mi decisión podría hacer crítica o la decisión, pero no entiendes que la verdad es que te diga que es un mentiroso. Si no se me ocurre en la vida, no serás así. No, no, no. Lo que viene de otra manera, diría que no ha dicho esto, te lo ha dicho el otro. Y no se me ocurre decir que no te leyes los papeles o que no sé qué. Yo me he leído absolutamente todo. Como persona humana que soy, podré errar. Pero precisamente, en todo lo que he dicho, que he errado, o que he dejado los papeles, no he errado. No he errado. Y lo voy a poner ahí. Y quería tocar un segundo punto, que lo he mencionado antes ya, pero lo quiero mencionar otra vez en este momento. Quisiera que la consejera concejada, nos acerdera, me explicara el porqué, después de estar en varias horas, en una reunión, acordando cuál va a ser la comisión de la relación de las letras de la base de la cultura, en la que pactamos claramente que en la comisión de la relación, estaríamos, tanto Rosano como yo, para precisamente ofrecer a los pedagogos de la idea de transparencia, para marimar esas fechas, se convoca la ley del mediodía, convoca la ley del mediodía, y es decir, yo de ustedes tengo que dejar tres segundos que a los que tienen que ser en la casa, aquí, la señora concejada, con el mismo gesto de conflictos, la de los que cojamos que la nueva de la térdida de una hora entera de clase de mañana. En un contexto en el que debido a los recortes de todo el que viene, no podemos suspirar. Y hay momentos en que, ante determinadas partes del profesorado, uno de los que tiene que incluir en la parte de la calle, en la parte de abajo, es un punto diferente. Yo ya le dije al señor alcalde que si tenía la referencia, el referencia, el referencia de nuestra competencia, de convocar para la calle, no puedo entender por qué después de todo lo que viene, convocaste por la manera de la ley del mediodía, no lo puedo entender. Y me gustaría que sí es que me entiendan, porque el señor León por teléfono, una monotropista, sí que me denunció la compañera de dictación, y me dio la inspiración que ya tenía, que no era una inspiración que yo pudiera encontrar justificadoras de esta situación, porque realmente la situación que viene, es una oferta de respeto al trabajo educativo, porque se venían a los centros, lo he dicho yo, pero los alumnos, yo creo que lo voy a educar, yo sé que lo voy a ir. Pero es que el de alumnos, con 30 alumnos, un pagador, y el primero y el segundo de la ESO, en la que cada uno ya se encuentran a 20 mil dólares, y que tienen que estar en el punto de referencia, porque si no, los problemas que se creen son más difíciles. Para mí la solución es salir a media idea y me lleno, pero no encuentro ninguna justificación. Y eso, al único lugar, es a todo tipo de comentarios malsanos, de que no se hizo así por miles de cosas que vosotros sabéis. ¿Qué me queda a mí ahora para saber si el procedimiento fue en la antigüedad de todo? Lo único que me queda es venir a ir y volver a hablar las cosas. Cosa, para que no denuncio, si hago la respuesta viene de todo. Pues a la confianza y que la condición hace lo correcto. Porque no hay con la suspicacia de que todo se hace a malas escondidas. Y la explicación es sencilla, María Pérez. ¿No es una condición que no es un acuerdo? ¿No es un acuerdo? ¿No es un acuerdo? ¿No es un acuerdo? ¿No es un acuerdo? Estamos en una animación. Luego se convoca. Se convoca la comisión y hay diferentes personas que les vienen bien a unas horas y mal a otras. De los miembros de la comisión, alguna razón deja a este ayuntamiento, no pueden asistir y se procura que... Bueno, yo lo he dicho a mi compañera que se manda a otras, se ha de saltar una. Mi compañera, Luis, a una no podría venir, la otra por la tarde tampoco se coloca así, así que quien sea, tú puedes mandar un delegado. Pero a mí yo le dije, yo voy a poner un delegado, si solo podemos asistir los dos de patas. A un adiestro de la animación de lejos, solo pueden asistir los montados, yo no puedo mandar. ¿Pero qué es un acuerdo? A mí yo le dije, yo voy a poner un agradecimiento. Yo le dije, yo le dije, yo no puedo mandar un agradecimiento. A mí me lo dije, yo no puedo mandar un agradecimiento. No, es un jurado, es una jurado que se ha establecido por la base. ¿No? No, es un jurado que se ha establecido. Y la mayor obligación de los personajes, ¿vale? Es un jurado que se ha establecido por la base. El tema de la comisión mixta de apoyo a personas con problemas hipotecarios. A ver, esta comisión primero se creó gracias a que María Ángeles, a través de la plataforma afectada por la hipoteca, presentó una moción aquí en este ayuntamiento que se aprobó por unanimidad y uno de los acuerdos que saltan en esta moción era la creación de esta comisión mixta, que estaría compuesta por representantes de todos los grupos políticos, del ayuntamiento, de la plataforma afectada por la hipoteca y de los servicios sociales. Se aprobó la comisión, pasó un pleno y al siguiente pleno, una miembro de la plataforma afectada por la hipoteca, en el apartado de rogos y preguntas, recordó al equipo de gobierno el acuerdo que habían adoptado y se quedó en fecha posterior ya firme para la primera reunión de esta comisión. En la primera reunión de la comisión mixta, los únicos que llevaron siete u ocho propuestas fueron los representantes de la plataforma afectada por la hipoteca. Se quedaron la mayoría para ver en una reunión posterior, que se convocó, si no recuerdo mal, dos meses después. Dos meses después de la primera, ya tengo los correos electrónicos, lo que pasa es que aquí no me han entrado. Vamos a la segunda reunión, me presenté por parte de la plataforma únicamente yo, me llevé también una serie de propuestas y la segunda reunión era única y exclusivamente para firmar el acta de la primera, acta que, por cierto, no he recibido todavía. Realizo un par de propuestas, entre ellas que elevara a pleno al ayuntamiento una moción para que se apoyara la iniciativa legislativa popular que está llevando a cabo la plataforma de afectadas por la hipoteca, que se me dijo que no, que ya se había aprobado la primera moción y que no íbamos a llevar la segunda. Se solicitó espacio en la página web del ayuntamiento para colgar información de la plataforma, colgar modelos de recursos y, en fin, colgar todo tipo de información, contacto, abogados, etcétera. Se dijo que era muy complicado, se dijo que era muy complicado y que era muy difícil y que ya se vería. A fecha de hoy no se ha vuelto a convocar ninguna reunión. El día 19 de noviembre, tengo aquí el correo electrónico, envié a todos los miembros de la comisión un correo electrónico que dice lo siguiente. Os mando este correo primero para recordar que llevamos mucho tiempo sin reunirnos en la comisión mixta de apoyo a personas con problemas hipotecarios y creo que deberíamos debatir y, en su caso, sugerir su debate en pleno varias iniciativas que ya han llevado a cabo varios ayuntamientos. Primero. Segundo. En otro orden de cosas tenemos la posibilidad de que exista un periodista de la sexta y grave la comisión para así mostrar abiertamente a la población las iniciativas que estamos llevando a cabo y el apoyo del ayuntamiento a las personas que se puedan ver en situación precaria. Espero vuestra respuesta para, en la medida de lo posible, poder consensuar una fecha de reunión y un orden del día. Vale. 19 de noviembre. A fecha de hoy no me ha contestado ni la… No, no me ha entrado el correo. O sea, no me ha contestado, no ha entrado. Solo me entró el correo de María Ángeles y el de Mari Carmen. No, el correo se envió a las personas de las que yo tengo el correo, entre ellos al ayuntamiento. Echaste los que yo tengo el correo. El tío no me ha entrado la respuesta y tengo la conversación. Aquí no me ha entrado la conversación, pero tengo la conversación en el ordenador en casa. La conversación porque me llegan todos los correos seguidos. ¿Vale? No ha habido respuesta o no me entró la respuesta. Esto vino después del paripé que hicieron el señor Rajoy, el señor Rubalcaba y miembros del PSOE y del PP con el tema de los desahucios de 15 días para decidir nada. Aquí se trata de lo siguiente. Hay ayuntamientos que han acordado en pleno el ordenar a la policía municipal que no participe en desahucios. Aquí no se ha hecho nada. Hay ayuntamientos que están ofreciendo todo tipo de colaboración a la plataforma afectada por la hipoteca, como es hacer alguna pancarta, ceder un local, utilizar la megafonía del ayuntamiento, espacio web, que aquí no se ha dado y aquí no se ha hecho nada. Ahora, aquí incluso se pidió amistad en el perfil de Facebook del ayuntamiento y tras casi cuatro meses de haber pedido la amistad se tuvo que hacer una captura de pantalla de un mensaje que se envió al ayuntamiento para ver que por favor aceptase la amistad y ya se ha aceptado. O sea, hasta eso. El ruego va a ser el siguiente. El ruego es que mantenemos reuniones periódicas para tratar estos temas o, oye, se cancela la comisión, tiramos cada uno por nuestro lado, pero la comisión está creada ya. Si no tenéis interés en tirar para adelante con esto, lo decís abiertamente, se dice que la gente lo sepa, que no se tiene interés y ya está, pero no digáis que no tenemos interés los demás cuando los demás nos estamos moviendo, estamos montando mesas para recoger firmas y no hemos pedido nada, no hemos pedido nada a este ayuntamiento más que un misero espacio en la página web. Pero es que si no se me dice a mí quién lleva ese espacio, que fue lo que yo dije. Conozco el caso de una persona que estuvo, al final se consiguió negociar con la entidad bancaria y se ha parado todo el proceso. Lo importante de esto... Lo importante de esto... ¿Se está prestando a toda la comarca? No, no, mi posición no es tomar medidas populistas, mi posición es estar preparados para lo que pueda venir, no actuar cuando tengas el problema. No, cuando tengas el problema no se actúa. ¿Puedo decir que todas las cosas que se tienen que hacer? O sea, no es que, cuando el el y al... ...cara, no es que el el que está hecho, no es que te he hecho, no es que no es que se nos ayudará. Lo que es cambiado es que tiene un despacio de la internet, tiene un teléfono, tiene una visita que les va a ir a dar. Y ahora no, no tiene miedo a la plataforma que ponga en contacto a los trabajadores sociales como cualquier persona que sobra en el centro de salud. Yo atiendo semanalmente a mucha gente y a otros que me ocupan con posibilidad de hacer una solución a que se haga con la trabajadora social para que el video de la vida y para que nos tire de cuenta. Yo creo que esto es el trabajo importante que quiero. Es que sí que es el trabajo, importante que quiero. Bueno, y quiero que el disponible en تو mattea. Hubo uno, se consiguió negociar con la entidad. Hubo uno en cheste, se consiguió negociar con la entidad, o sea, vino a pedirnos consejo, se le aconsejó, se le dijo que si quería la acompañábamos, dijo, voy a hablar primero, a decir que está hablando con vosotros, y consiguió negociar con la entidad. No, al Ayuntamiento de momento no va a llegar ninguna comunicación de un caso así, cuando se ha conseguido directamente ya una negociación con el banco y no ha llegado a más, que no quiere decir que mañana tengamos uno y tengamos que tirar malo, pero hay que estar preparado para esas cosas, si no se está preparado y cuando nos venga un caso así vamos a tener que improvisar y vamos a tirar cada uno por nuestro lado, pues tiraremos cada uno por nuestro lado y si se monta un pollo de 300 o 400 personas en una calle para parar un desahucio, pues se montará un pollo, se hará una cacelula, lo que se tenga que hacer, y ya está.